¿Qué es lo que le hace? He pegado, oye. Tú sales, tú te vas a buscar en el cuarto y te le damos 700 para atrás. ¿Pero dónde es que él lo mete a los temas? En la calle, promos, te pega. Yo nunca te he visto en un playlist eso de promos. Atrás, atrás, atrás. Ya. Claro. Vean, ya está. ¿Pero lo están pasando en los comentarios y qué? No, lo que pasa es que la gente no te quiere comentar. No, porque soy friso, porque soy friso, o tú lo he frisado. ¿Tú tienes un internet tuyo, loco? No, me intervista a nitido, ¿verdad? No, loco, un internet tuyo da chicle, loco. Para, te hablamos ahora, porque ahí está pasando un fight. No, loco, un internet tuyo da chicle. No, loco, un internet tuyo da chicle, loco. Aaaaah, viste luna cura, loco. No, loco, un internet tuyo da chicle. No, loco, un internet tuyo da chicle. sale el chupero oye ustedes no saben que ustedes dieron ni de los de ni cinco mil pesos encima hoy día tu sabes ni cinco mil tienes loco encima hay de claro tu sabes el tigre tan viejo el tigre tu imagínate loco por nada yo te ustedes saben mañana 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 sale fiesta en vivo mañana ya ustedes saben mañana sale fiesta en vivo y pasado mañana sale chupero me voy pa' Nueva York y les voy a dejar esas dos bombas ahí Elemental Music